¿Sabes cuál es el problema? Que si juegas todo el año y entonces vas a tener que estar usando esa funda. O sea, es un concurso de popularidad y está mal. Hay estrenos cada mes, ¿no? Hay estrenos cada semana, ¿no? Hay estrenos todos los días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y, como siempre, me acompañan las voces del Charlie Kaufman de los juegos con acciones ejecutivas, Mario, y del Andrew Stanton de los juegos dinámicos, Omar. ¿Cómo están, chicos? No sé. No, los odio. Dicen que aman el cine y no saben de quién estoy hablando. Ok, es un American Strength Writer. Son guionistas. Son guionistas, no, no, no. Pues sí, con Google cualquiera, ¿no? Sí, claro. Pues oye, me tardé en hablar porque tuve que ir a Google por el mío, ¿eh? O sea, Andrew Stanton no me sonaba para nada, pero ya, ubicado. Toda una leyenda de Pixar. Sí, sí, fíjate que él sí lo ubico. Y ahorita estoy viendo de Charlie Kaufman. Tiene, este, ok, me chocan los títulos de los filmes en español. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Ok. Listo. Entre otras, por supuesto. Ah, normaliza. Anormaliza bien, ¿eh? ¿Qué? El ladrón de orquídeas. Es un gig, güey. Se llama en adaptation, ¿no? Sí. Sí. No, no sé. Luego las traducciones están mal. Así como luego también los títulos de los juegos de mesa. Como, ¿qué es eso de ponerle a Lambert Sussit, Terramarie? Ah, por favor. Exactamente. Pero bueno, muy bien, Josh. Ya retomando el, encauzando el ritmo de un episodio normal. Muchísimas gracias a todos los que vieron nuevamente a escucharnos. Andamos bien. ¿Tú cómo estás, Omar? Todo bien. Después de la googleada rápida que le di, ya más o menos entendí la de hoy. Entonces, nada. Encantado de estar de regreso y ya. Feliz por un nuevo episodio. ¿Seguro tú cómo andas, Josh? Decepcionado de su conocimiento fílmico, pero de ahí en más todo bien. Acá ya está haciendo un poquito de frío, entonces pues ya podemos usar chamarra a gusto y empezar a pedir ya el atolito y los tamales y todo por más confianza. Excelente. Ya cerca de las posadas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se escucha las campanitas navideñas. Ya tengo que empezar a reírme como ¡Ho, ho, ho, ho! En vez de ¡Ja, ja, ja! Parece adaptando. Excelente. Pues, ¿qué tenemos hoy, Josh? Pues hoy tenemos una invitada que le sabe más a esto del cine que todos nosotros juntos. Una cinéfila crítica de cine, comunicóloga, corresponsal especial en el Festival Internacional de Cine de Vancouver desde el 2006 y muchas cosas más relacionadas al séptimo arte que no voy a alcanzar a hacerle justicia con esta presentación. Alejandra Lara. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, chicos. Aquí disfrutando la conversación con ustedes. Muchas gracias por aceptar venir, Ale. Es bien placentero poderte escuchar. Seguramente, y digo para entrar un poquito en contexto de lo que estamos haciendo, es que, pues, es la primera vez que tenemos a alguien que nos acompaña que no es precisamente una figura dentro del mundo de los ojos de mesa, ¿no? Y quisimos hacerlo de este modo porque aquí siempre esgrimimos una bandera bien padre que es que los juegos son una expresión artística, ¿no? Háganle como quieran. No es solamente un pasatiempo, sino que, pues, tiene mucho de creatividad, tiene mucho de una ruta, pues, artística en todo el proceso, ¿no? Entonces, siempre hacemos comparativos con la música, hacemos comparativos con el cine y, pues, qué mejor que, digo, agradeciéndote nuevamente que andas por acá y por el conocimiento de lo que tú haces y sabes, pues, dijimos, vamos a invitar a Ale porque es bien chido poder hablar de algo, de una expresión artística que es muy afín, un arte audiovisual. Y para que nos quede claro, tú no juegas juegos de mesa hasta ahora, ¿verdad? Aunque ya conoces un poquito, ¿verdad? Así es. Soy 100% nonata en este ámbito. Veo que Omar, el viernes pasado, lo sentí como un headhunter, como un cazador a la espera de que ya entre al campo. Y eso me agradó porque veo que es todo un mundo desconocido para mí hasta ahora y me da mucha curiosidad. Entonces, yo, así como ustedes lo ven desde mi punto de vista, yo los veo a ustedes en un mundo, en una galaxia muy, muy lejana, la cual vamos a tratar de acercarles. Primer consejo, amarra bien la cartera, por favor. ¡Oh, no! Soy adicta a Amazon. Híjole, este... No, perdón. Ok, primera recomendación, ya, check-in. Ok, amarrar la cartera luego. Deben surgir varias en el camino, este... Pero bueno, para los que no saben, Ale, pues da cursos, transmite mucho conocimiento de... del ambiente del cine y todo esto. Entonces ahorita Omar está en uno de tus cursos. Así es. Y, pues bueno, ha sido un poquito más... Afirmativo. Ha sido un poquito más, este... Tus carnosito el tema de los juegos de mesa cada vez en las... en las sobremesas de esos cursos. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto a tu apreciación. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Veo que muchos han prestado interés, y todos somos nonatos, de diferentes áreas, personas de diferentes edades, le han preguntado a Omar, ¿no? ¿Cómo es? Si son digitales, si son... Si tiene que ser presencial forzosamente, si tiene que haber una mesa. Esas preguntas tan básicas que, la verdad, cualquiera que está lejos de su galaxia, pues nos preguntamos. Y mi primer acercamiento, uno de mis primeros acercamientos fue este podcast. Y el primer programa que puse así al azar, Lady Play, estaban hablando de que indicaban las cartas. Y yo me dije... O sea, tenías que agarrar el episodio más intenso, más clavado, más enfermo. Muy bien. Exacto. Qué buen aproximamiento. Sí, entonces, la verdad, sí fue un point. Dije, ¿quién? ¿Endica las cartas para jugar cartas? Y luego empezó otro al azar, ¿verdad? Y me topo con que la mesa la forran. Y yo, ¿ok? Ah, caray. Y se ponen un mantel especial. Un mantel especial. Y música de fondo. ¿Qué diferencia hay de hacer eso con lo que haces en Navidad, no? O sea, digo, forrar la mesa, eso sí ya es de enfermos. Espero que jamás nadie lo haga. Le pones un mantelito yo. Exacto, lo de mantelito. Pero en Navidad también lo haces, también pones música temática. Jamás en tu vida vas a escuchar Jingle Bells, salvo en estas fechas. O sea, no conozco a ninguna persona que diga, hoy tengo ganas de escuchar Jingle Bells. ¿Sabes cuál es el problema? Que sí juegas todo el año, y entonces vas a tener que estar usando esa funda. El tercer día. Entonces, la segunda referencia es que es como una cena de Navidad. Hay que prepararse como una cena de Navidad. Ok, sí. Ya, ya te he dicho. no lo había pensado. Y mantel, la música, los invitados, la mesa bien puesta, la comida, la bebida, ok, ya, hasta ahí vamos muy bien. Y así como en las cenas donde llega la tía y la sobrina y todo el mundo con muchísima comida y luego tienes comida para comer toda la semana, así también las reuniones de juegos, imagínate que cada quien llega con cinco, entonces si van seis canijos, hay treinta juegos que no vas a poder jugar nunca. Es así, es muy parecido a esto. Ok, pero hay un menú principal para el cual ir a, este, para el cual ir a, este, a comer, ¿no? A cenar. Hay un menú, o sea, hay juegos que dicen vamos a jugarte al juego. Sí, regularmente en la, cuando, cuando te empiezas a poner de acuerdo, pues empiezas a decir qué es lo que estaría bien. Yo creo que se parece mucho también a los grupos de cine, ¿no? En donde hay una, una coordinación para ver de qué, de qué películas se van a, se va a platicar. Y entonces coges tres, cuatro, cinco, diez, y de ahí, pues ya se hace una selección entre todos, etcétera. Es algo muy parecido. Y fíjate que bueno que lo comience y que salió este tema, porque yo a lo que iba a invitar a toda la gente que no se escucha, a los buenos amigos, es que independientemente que hablemos de lo que Ale sabe, sabe que es el cine, busquen con su cabecita loca todas esas semejanzas que pudiese haber en el mundo lúdico, porque yo me he encontrado con mucha, mucha convergencia. Muchas cosas están muy, muy, tienen muchas similitudes. Entonces aprovechemos eso, porque Ale es una experta, nos va a platicar cosas bien interesantes. Va, de entrada, sí, tienes mucha razón. Cuando nos reunimos para ver una película o una serie, porque también lo hemos hecho, por ejemplo, vemos la temporada de Crown, exacto, hacemos un ritual, ¿no? En qué casa va a ser, qué vamos a ver, la comida que vamos a comer, los intermedios, ¿no? Todo eso, creo que se parece. Y de lo poco que he escuchado en sus podcasts, yo he detectado un tema que me ha llamado más la atención y es el cual quiero yo aportar desde el punto de vista, ¿no? Que serían los, bueno, en mi caso son los géneros cinematográficos. ¿Cómo organizamos todo este mundo de películas que es inmenso? Es un universo en expansión. Todos los días salen nuevas películas de todos países, lugares, regiones, a diferentes alturas del año, ¿no? Nosotros lo medimos un poco por festivales, pero todos los días, todas las semanas tenemos estrenos. Entonces, el primer problema que nos topamos en el cine fue en cómo clasificamos las películas. Y salió el tema de los géneros cinematográficos. ¿Qué es un género? El género es un conjunto de seres u objetos en fusión de características generales que tienen y cosas que tienen en común. Entonces, es como organizar tu casa donde dices, pues todos los libros van en el mismo lugar, ¿no? En el librero. Y los pones en el mismo, pues sí, librero, vamos, en este caso, o en un cajón. A ver, pausa ahí. ¿Ustedes están diciendo que ponen libros en el librero? Esa es una de las cosas que vas a ver cambiar en tu casa cuando entras en los juegos de mesa. No te preocupes, ya tengo un librero, ya tengo una pared, tengo una pared de puras películas y tengo otra reservada para los juegos que todavía tengo. Porque también no se escuché, también no se escuché. Y ya, ya tengo aquí mi proveedor de Ikea y toda la cosa. No, pues es que sí te has bebido todos los episodios casi. Algunos. Y bueno, qué bueno que ahorita este, dices eso, mira, como digamos entrada a que nos cuentes esto de los géneros. Aquí ha habido unos buenos debates. Nos gusta muchísimo activar la conversación. Nunca, no solo somos destructivos, sino más bien tratando de darle un poquito de forma a lo que hacemos nosotros líricamente. Este, y ha sido eso, o sea, que si, ¿por qué un cooperativo? ¿Por qué competitivo? Porque esta mecánica, hay muchísimas mecánicas, que si es uno de fiesta, que si es un party, que si es un filler. Digo, a lo mejor no conoces todos esos términos, pero es exactamente igual a lo que tú comentas ahorita con los géneros y, por ejemplo, con los cortometrajes, mediometrajes, largometrajes, este, etcétera. Entonces, síguele porque, este, se va a poner bueno o se está poniendo bueno. A ver, Ale, ¿qué más? Pues, ya que sacaste lo de los cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, pues, empezamos con eso. ¿Cuál, qué duración debe tener un cortometraje? Es desde un segundo a 29 minutos. 29 es 58, 59. A partir de los 30 minutos a 59 minutos es un mediometraje y a partir de la hora en adelante es un largometraje. Y eso lo empezamos a ver, pues, para clasificarlos, ¿no? Y ustedes lo ven en Internet Movie Database si es un largometraje, un mediometraje o un cortometraje. Y bueno. Perdón, comercial, Internet Movie Database es nuestra BGG porque ahí se encuentra todo el conocimiento de los filmes. Borgain B, ok. Perfecto, yo no sabía esa comparación pero ya, gracias Mario. Ok. Y, pues, empezaron, o sea, por el tiempo, lo primero que teníamos eran vistas porque el único, el film, solamente duraba cinco minutos. Luego fueron saliendo cintas más largas y más largas, pero empezaron a cambiar por décadas. Por décadas empezó a cambiar, pues, que era cine de estudios, cine de estrellas, hasta que llegó en 1960, no se habían clasificado las películas. Bueno, ahí más o menos salían, es una película de Warner, ¿no? Entonces, ah, bueno, de Colombia, de Universal. Y decían, sí, pero como, ¿qué más los une? O sea, ¿por qué tenemos que irnos a los estudios o por un actor? Era bastante caótico, caótica la organización. Hasta que llega en 1960, un grupo de franceses estudiosos del cine, Novel Bach, la nueva ola francesa, que dicen, no, 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 tenemos que ponerle un orden a esto, pero chequen cuántos años pasaron, como setenta años, sesenta y tantos años. Y dijeron, tenemos que ponerle orden. Y empezaron a hacer la clasificación genérica. Y la escuela francesa es de las que más nos ha dado luz en esto de la división. ¿Por qué? Porque se va al concepto, a la palabra. O sea, si es drama, a ver, ¿qué es el drama? Y resulta que drama es acción. Entonces, todas las películas son drama. Entonces, dicen, no, no podemos ponerle drama. Tiene que ser o sociodrama, melodrama, psicodrama. Entonces, empezamos a clasificar de otra forma. Luego, dijeron, ¿qué tal que, ¿sí les suena un poco eso de clasificar? Ahorita que empiece es que el drama es la suerte. Están todos lados. Sí, todo. Perfecto. Luego, ¿qué más podemos hacer para clasificar las películas? Por tipología, ¿qué es la tipología? ¿En qué escenario se plantea? ¿Qué personajes hay? ¿Cuál es la trama? ¿La iconografía? ¿Y el estilo? Si empiezan a dislusuar estos uno a uno, o sea, tiene mapas, no tiene mapas. ¿Cuántos personajes o para cuántas personas? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la trama principal? ¿Cómo luce? ¿Tiene dados? ¿Tiene cartas? ¿Y qué estilo tiene? Empiezan a ver. El estilo, sobre todo, para nosotros es generar una emoción que te sorprenda, que sea innovador, que sea asombroso y creo que ahí, por lo que he escuchado, pues caen bastantes juegos, ¿verdad? Luego nos vamos a otro... ¿Verdad? La capa temática, sí, ahorita, pues obviamente sigue haciendo sentido porque eso que dices, pues también en los juegos hay personajes y hay escenografías y hay mapas y hay todo lo que dijiste, entonces esa ambientación, por llamarlo de alguna manera, existe también y se puede clasificar, por supuesto. Dale, dale. Exacto. Ese es otro punto que qué bueno que mencionaste, Mario. Cuando alguien realmente se propone hacer esto, o sea, ver las cosas en común, es más fácil clasificar las cosas. Como dices, escenarios, personajes, emociones y así, digo, alguien tiene que hacer el trabajo, eso sí se los advierto, pero yo creo que aquí tengo a tres prospectos, pero bueno, ya dirán ustedes. La cosa... Y voy a seguir. Entonces, otra característica en la que nos fijamos es en los rasgos que tiene el género, que es esto, la estructura, lineal, no lineal, bucle, la anécdota, la anécdota es qué es lo que realmente nos está dejando, la premisa, las peculiaridades que tiene ese género, por qué se distingue de los otros, y el aspecto ético, es de cuestionar, o cualquier cosa. Luego, tenemos otra área, que es la identificación, cómo identificamos a este género, pues, porque tiene patrones similares, vemos un patrón que se repite en varios y dices, ah, bueno, vamos a ponernos en el mismo contenedor. En nuestro tema, pues, es la sintaxis narrativa, el universo de posibilidades y alcances de la narración, y tenemos el de la técnica cinematográfica en identidad, que ahí, yo creo, en su tema de los juegos, pues, serían las cuestiones físicas, lo que dicen de los dados, las cartas, o sea, las técnicas, las mecánicas, los reglamentos, los componentes, los componentes, yo, yo deduzco, no sé, me imagino, que dependiendo de lo largo, lo tedioso de un, de un reglamento o manual, es lo complicado de un juego, quiero creer. Sí, yo, luego te sorprenderías que juegos tan sencillos traen un manual tan malo que, sí, y tan extenso y inútil, ¿no? Pero bueno, sí, digo, haciendo un recap, existe una, una metodología mediante incluso algunos algoritmos, etcétera, que tiene, sobre todo, la BGG, BoardGameGeek, en donde, básicamente, es una votación de los usuarios para darle una calificación, yo, yo creo que es un tema que, que va a salir después, pero por otro lado, ya hay una, empiezas a tomar los caracteres principales, para cuántos jugadores es, cuáles son las mecánicas principales que tiene el juego, cuánto es la duración aproximada por cada jugador, y ciertas cosas pues adicionales a eso que estábamos diciendo, entonces, creo que todo cuadra, ¿no? Perfecto, yo creo que Mario sería un buen catalogador de juegos, seguimos. No, definitivamente no. No, no evadas tu responsabilidad. No, dejaría de ser un objetivo eso, entonces, no, no, no nos conviene a nadie. Ok, bueno, luego viene el tema de los marcadores genéricos, ¿qué es lo que marca ese género? En este caso, pues tenemos, bueno, nosotros tenemos la música, que creo que ustedes usan música de ambientación, tenemos la ambientación, ¿en qué entorno está ubicado? la iluminación, el relato, la generación de emociones, y, bueno, a nosotros es muy importante el conflicto que tiene la película para poderla clasificar, y ya sus características más específicas, ¿no? El conflicto creo que tiene que ver con que si es cooperativo, o sea, que si es todos contra el juego, o si es competitivo en donde hay una lucha entre jugadores, ¿no? El conflicto es la premisa, la premisa de la historia, Y en la cuestión técnica, yo estoy segura que va a venir esto de que si es killer, cooperativo, de fortuna y explorador, ¿ok? Porque es más estructura, ¿va? Y no he jugado nunca, ¿eh? Sí. Quede claro que soy nonata todavía. Ok. Bueno, esas son los cuatro contenedores, le llamo yo, más grandes que debe haber, que no se presta subjetividad. Realmente tienen que encajar ahí punto número uno, la tipología, dos, los rasgos, tres, la identidad, y cuatro, los marcadores géneros. Y yo creo que eso les ayudaría bastante, yo lo hice con los géneros cinematográficos, porque han de saber que en el 2011, sobre todo cuando salieron, se imaginarán cuántos géneros y subgéneros han salido, sobre todo en el género de horror, pero cuando salió el de superhéroes, todo el mundo dijo, ¿es un género? ¿o es un subgénero? ¿o qué está pasando? Entonces, se llegó un poco a la conclusión de que si junta cien películas que se parezcan, en este caso de superhéroes, ya se crea un subgénero, y ya cuando pasa, digamos, un límite extravagante, pues entonces ya llega a ser un género. Y hay muchos géneros automáticamente cinematográficos y otros que se van dando a la par, como el film noir, que aunque es un, es un, una, estética expresiva diferente se volvió un género, porque se hizo muy popular en los años 40. Y esto también me lleva a otro dilema que creo que también tienen ustedes. El tiempo, la temporalidad. No es lo mismo un juego en 1980 que en el 88, que en el 2000, 2003, y así. Sí, es correcto. Nos pasó lo mismo, nos pasó lo mismo. En, al principio, pues eran puras vistas, en los 10 era cine sin lente, luego fue cine sonoro, luego entró a colores, luego entró este, el cinemascope, luego ya se quedó en formato 16.9, y, y ha ido evolucionando en técnica, y bueno, ya llegaron las green screens y efectos especiales, pero el tiempo tiene mucho que ver. No pueden clasificar algo, lo mismo que eran los juegos, digamos, premodernos a los modernos. Entonces, por año, van viendo cómo van evolucionando. Eso, eso le da una tercera dimensión a esta clasificación, el tiempo. Oigan, ¿ayer ustedes cómo lo considerarían? Porque fíjense, pues el cine tiene como 100 años más, ¿no? Que la teoría de los juegos de mesa. Sí, pero más bien la pregunta sería ¿cuándo piensan que empezaron los juegos? No, aguanta, aguanta. Sabemos que hay históricos. O sea, cuentas, espera, 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 ¿encuentas ajedrez o juegos de mesa modernos? O sea, este hobby empezó ¿cuándo dirían? El hobby, de tal como juego moderno, yo diría que empezó con juegos como el grande, que está por ahí, no, el grande es todavía más viejo, si no me equivoco. Algo, ochenta, así es, el grande es de, de mil novecientos noventa y cinco y también entonces es por ahí un poquillo el de Catán, Catán es también del noventa y cinco. Yo diría que entre Catán y el grande fue la explosión de los juegos de mesa como los conocemos y que podríamos empezar a catalogarlos como juegos de mesa modernos. A la mitad de los noventa, ¿no? Yo te hubiera dicho ochentas sin saber qué juegos salieron. O sea, no sé cuál, no sé qué referencias, pero yo te hubiera dicho. Mira, es que, y ahorita me acuerdo del comentario que se habla en cuanto a la temporalidad o el efecto o la dimensión tiempo. A pesar de que hubo un boom, porque yo me acuerdo muy bien que en los ochentas con Hasbro y con Milton Bradley y con todas estas ondas y sobre todo con los medios de difusión que había ya de televisión, puta, hubo un boom y en todos los autoservicios veías un chingo de juegos, pero esos juegos pudieran ser incluso viejos. O sea, había ajedrez, había Monopoly, había, pues, el club, había etcétera. Luego vino por ahí el Life, Juego de la Vida y todos los demás que sabemos que existieron en los ochentas, pero no era un juego de mesa moderno porque todos estaban fundamentados en esos juegos viejitos, entrecomillando. y estoy de acuerdo con Josh, creo que a mediados de los noventa entonces sí ya viene una, pues, como una producción si no masificada, si este, pues, muy vigentes de diferentes frentes sobre todo en Europa. Hace tiempo escuché un un término ahí medio, medio raro que no sé si lo quiero acuñar para esto, pero les empezaban a decir juegos de autor, ¿te late? Me late el referencial, o sea, en donde ya aparecía firmado el juego por quien lo había creado, ¿no?, por el diseñador e incluso también a veces por el artista quien me había dado vida en términos gráficos, ¿no?, de dibujos, etcétera. ¿Puedo aportar algo ahí? Nosotros, en el área del cine, también llegamos a lo del cine de autor con la nueva ola francesa en los sesenta, porque antes no sabíamos de quién era la obra. Si era del estudio, o sea, la estrella, pues si era muy bonita y todo, pero resulta que pues ella no era la que hacía todo el trabajo detrás de él. Y en 1960 y tantos, con la nueva ola francesa, se crea la teoría de, la teoría del autor. ¿Quién es el autor? Y llegamos a la conclusión que es el director, porque el director de la película tiene que organizar todas las áreas, tiene que estar en contacto todo el proceso y tiene que estar desde el primer día del guión, ya sea que encargue un guión o él haga el guión, hasta el día que cierra la exhibición. O sea, tiene que estar en todo el proceso. Y también nos costó muchos años llegar a esa conclusión, que a quién le damos el crédito. Fíjate, qué curioso, porque en esos términos, en esos términos, pues sería el editor en jefe, güey, ni siquiera el editorial. El editorial, así es. Que se parece un poquito al estudio, o sea, había que diferenciar ahí de dónde vienen la financiación, el staff a lo mejor se puede parecer o no en la ruta productiva, ya adicional a la ruta creativa. Entonces, está chido porque ya empezamos a ver algunas divergencias que no pudieran tan aplicarse al 100%. Nada más como dato curioso, en el top 100 de la BGG, el croquinol es el juego más viejo, es de 1876. Es muy popular el jueguito. Yo sigo diciendo que ese es comprarte un mueble, pero bueno, para algunos no siquiera. Sí, y es caro, ahí sí el precio por kilo vale la pena, porque sí es un mueble efectivamente. Bueno, aquí tuvimos una época donde el estudio era la estrella, que fue por los años 30, que tal vez, seguramente, ustedes están en esa etapa. Quiero creer, quiero creer, y la de autor llega hasta los años 60, que se empiezan a diferenciar. Inclusive, hubo otro debate, sobre todo ya con Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, de quién era realmente el autor, el guionista o el director. Y por más que se puso en debate, volvimos a llegar a la conclusión que era el director. Porque aunque la idea sea muy buena y sea tal vez el germen de la película, la realización de la película es muy diferente al guión. Entonces, también tenemos esos debates en esta área. ¿Cómo ven, chicos? ¿Vamos bien? Sí, yo creo que para los juegos de mesa, esa parte de que la estrella era editorial, fue en esa época que está mencionando Mario, donde el único que sabía hacer era el nuevo juego de Hasbro, el nuevo juego de Mattel y cosas de ese estilo. Ahorita ya estamos en un punto donde vamos a decir, ah, el nuevo juego de Vital Lacerda ya salió, el nuevo juego de V Rosenberg y ya con eso te importa un poquito menos qué editorial está sacando, te importa quién diseñó el juego. Aunque también sigue teniendo un peso específico la editorial. Ah, no, claro, claro, o sea, no es lo mismo que te produzca Igor Rífona que te produzca este Monte Carlo, ¿no? Exacto. No, y aquí en el cine pasa lo mismo, ¿eh? O sea, ustedes pueden decir una película de Spielberg, pero es la 20th Century Fox detrás, si no, no tendría eso. ¿Sabes qué te iba a decir? Que nuestro Vita Lacerda sería Martin Scorsese y Igor Rífona sería Netflix, que le está dando ahorita todo. Ok, no sé, es que fíjate que por características, pues varios caben en varios, ahora sí que en varias comparaciones, yo no sé qué tan, tan apropiado sea el tratar de encasillarlo en ciertos momentos, cuando estamos tan jóvenes, o sea, este hobby yo lo veo muy nuevo, yo creo que la parte de BGG lo que está haciendo con esas categorizaciones es muy buena y a lo mejor con los años se puede dar algo un poquito más desarrollado como eso, pero mientras es bien interesante jugar con la idea. Así es, y también aquí tuvimos, bueno, ¿cómo se llama? Géneros fallidos, vamos a llamarlo así, o destellos que creíamos que iba a ser un género y luego desaparecieron, como fue el cine de desastres, en los 70 se puso mucho de moda y volcán, aeropuerto, infierno en la torre, puros desastres. sí, y de repente capó una que otra de vez en cuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, por el tiempo, ese género tendió a desaparecer o a volverse un subgénero menor en comparación, por ejemplo, de superhéroes y empezó a crecer, todavía subgénero. Pero bueno, ahí va pasos agigantados y también me recordé ahorita lo que dicen del arte, bueno, se supone que tenemos siete artes grandes, el octavo arte es la fotografía y el noveno arte es el cómic de artes modernos. Obviamente, no es por número, no vayan a creer que uno es más importante que el otro, simplemente es como van pues catalogándolos como artes. Entonces, también tienen posibilidad de llegar a ser una expresión artística moderna, pero sí se necesita mucha organización, mucho trabajo por medio, clasificación, gente estudiosa que haga estos estudios para poderlo pasar a una expresión artística y no quiere decir que no lo sea, simplemente darle el lugar o el nombre que se debe como se debe. El tema y seguramente me van a odiar porque ya estoy acostumbrado a que me paten, pero bueno, el tema es que pues es BGG o BGG, o sea, tenemos un website que está, que es el contenedor en este momento de todo el conocimiento de los ojos de mesa. Puede haber algunos alternativos, pero no con el impacto que tiene este y la verdad es que ya a nivel comercial y a nivel negocio es tan importante que pues hay mucha lana, ya hay mucha, ahora sí, y pues lamentablemente el sitio pues es más comercial que otra cosa, o sea, ahí sí puedo hacer la comparación con IMDB, con las Movie Database, porque está como en dos capas, está la capa de conocimiento y está la capa comercial que incluso si pagas premium te la quitan, tengo entendido, pero estás invadido de nuevos estrenos y estás invadido de próximos lanzamientos y de chismes de Hollywood. Y en la BGG no, o sea, te lo soplas o te lo soplas. Y aunque aparece la leyenda ahí que es de contenido de paga en algunos casos, pues ya con el escroleo ya estás ahí visualmente soplándote todo el interés como hacer que hay atrás. Pues ahorita acabas de dar el clavo en otros dos temas importantes. De entrada, sigue la ruta del dinero. Por supuesto que las grandes mayors y así se llaman mayors son porque las que invierten más dinero y generan más dinero. Eso no quiere decir que sean las mejores películas. Eso también cabe aclarar. Su top 10, 100 y X ¿quién lo dicta? Internet movida otra vez. ¿Quién lo dicta? ¿Quién lo escribe? Siempre nos vamos cada año en el cine estamos viendo quién saca la lista y por lo regular nos vamos con revistas especializadas de cine y no con lo que dice Internet movida otra vez. Tenemos diferentes parámetros de medición. Si no, quedarían excluidas todas las películas que no sean hegemónicas de Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a acaparar, pero siempre están estas nuevas películas de otras nacionalidades que están haciéndome ella y que nos gustaría ver a todos no nada más los estrenos de los jueves que están en 10 salas yo me meto a las que están en las otras dos salas porque esas me aportan más que la otra que ya sé que la voy a ver hasta en la sopa o hasta ya me contaron con el trailer toda la película. Deduzco que ustedes también deben de tener juegos Big Stream y también cosas rarezas de otros países que no le dan tanta difusión, ¿no? Sí, tal cual. Ahí pregunta rápida. ¿Cuál es tu ranking? O sea, tienes uno que digas uff. Pues mira. A ver, ¿ustedes tienen un ranking? Pues está el de la BGG que es el que todos conocen y les gusta, pero... No, 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 no me gusta. Estamos de acuerdo. Pero es el más popular. Es un concurso de popularidad y está mal implementado porque tienes el juego primera edición, juego segunda edición. Ah, no, de acuerdo. Tiene lo mismo. Hay varios juegos que deberían concentrarse en una sola. Pero mira, así como nosotros o por ejemplo a Mario le gusta el premio no el Spiel des Jacques sino el portugués, el Jogo Doaño, hacia esa era la pregunta. O sea, ¿cuál es tu... hacia Ale? ¿Cuál es en el cine? Como tu go-to list. Decir, ah, esa sí le creo. Híjole, bueno, pues hay, por ejemplo, Cajerdu Cinema saca su listado. Cajerdu Cinema es cuadernos de cine en francés. Saca, que son los críticos franceses, saca su listado de las películas del año y es la que más yo me inclino, la escuela francesa. No me inclino en la de Internet Movie Database porque ya sé que esas son el éxito comercial o las encariables. Y también tenemos otra de Inglaterra, de otra revista de cine, Sing and Sound y también saca unos buenos listados como... Eso sí me gusta, ¿eh? Sí, y... ¿pero qué crees? Yo prefiero las que ven festivales de cine y que yo elijo. O sea, a mí ya me han agarrado de referente para darles una visión de películas que nadie más ha visto porque yo me voy con las más raras y por eso, bueno, Omar está en el curso de lo que cae en las musulmanas y todo el mundo dice ¿de dónde sacas esas películas? Y yo, bueno, pues de los festivales de cine, las que nadie quiere ver, la que está hasta Bosnia-Herzegovina y nadie tiene ni idea ni siquiera dónde está en el mapa, en Europa, pues esa es la que yo hago referencia, pero sí tenemos gente con credibilidad en el medio, pero como bien dice Omar, es cuestión de credibilidad, ¿a quién le crees? ¿a quién ha seguido más? Y yo me, digamos que soy más de la escuela francesa que de la de Estados Unidos. Ya bien, nosotros no tenemos algo así o sí, Josh, o sea, vaya, no hay muchas elecciones que podamos hacer. ¿Cómo no? Está el Spiel des Jars, está todos los premios que da cada uno de los diferentes festivales, también está, por ejemplo, aquí a lo mejor, igual y me estoy equivocando bien gacho, pero pues el premio que da Análisis Parálisis creo que tiene cierto prestigio o al menos reconocimiento y atención en España y pues tienes a todas las personas que, o sea, por ejemplo, tienes al Tom Basel haciendo su top 100 de todos los tiempos y quieras o no, Tom Basel pues es una autoridad, ¿no? En los juegos, para bien y para mal y para quien le guste también y para quien no, pero sí, yo creo que hay varios referentes. Yo creo que tienes razón y obviamente me voy a ir por la arista que habitualmente acostumbro. Nuestro hobby no está profesionalizado porque si bien es cierto que también hay tops de cine y hay recomendaciones de canales de YouTube del medio no son autoridades en el arte fílmico. Entonces tienes que recurrir a otras cosas que en el cine sí hay, en los juegos no o hay muy pocos. Entonces, pues esa cacería de fuente de conocimiento siempre es una bronca para nosotros y sobre todo los que no hablamos o no hablan inglés, ¿no? Mucho de ese contenido está en otros idiomas o francés. En tu caso, algunas publicaciones salen, pues en Europa deben estar en alemán o en francés o en lo que sea. Entonces, pues también recae en una banda de conocimiento o de formación de las personas diferente a la que puede ser un jugador pues no tan no tan ducho, ¿no? En esas habilidades que tienes en el sideline. Así es como lo veo. Por eso yo estoy y hago siempre la comparación de que pues lo de menos es irte a ver las ganadoras del Oscar, ¿no? Sí. Pues además de que las vas a encontrar en todos lados, como dice Ale, pues ya a lo mejor el trailer ya te espoilerio muchísimo. A lo mejor es un remake de otra y ni lo sabes o si lo sabes si quieres ver esta nueva y sobre todo pues a lo mejor es la la que gusta porque está llena de cosas palomeras, ¿no? De explosiones y lo que quieras. Entonces en el gusto pues está la preferencia, pero sí creo yo que hablando estrictamente a nivel así tajantemente de disponibilidad de conocimiento pues sí nos falta mucho. Sí, yo creo que lo más cercano equiparable sería que para nosotros los Oscars vendrían siendo los Spiel des Jar. O sea, ya sabes qué tipo de juego normalmente premian, qué condiciones tiene que tener, qué editoriales hasta luego son beneficiadas. Entonces siento que eso es como lo más entre comillas profesionalizado y comparable con lo que estamos comentando. Y no se nos olvide que en gusto se rompen géneros y aquí volvemos a otro tema. Cada quien tiene un gusto totalmente personalizado y diferente y de ahí que sirvan las guías o personas guías que te digan o sea, si piensa más acorde a ti que tú te puedas inclinar hacia esa persona por ahí dicen dime a quién lees y te diré qué opinas porque por lo regular repiten los mismos esquemas y se van haciendo escuelas por la forma de pensar diferente. Sí, es correcto. Hay que ver quién es el que te está guiando eso es básico y de preferencia alguien que sea un conocedor no te vayas y un conocedor de lo que más o menos es tu perfil porque también como perfil de gustoso por el cine pues hay varios o hay muchos y también en los juegos gustoso por ciertos tipos o ciertas naturalizas de juegos también los hay entonces aquí siempre también hemos tratado de inculcarles eso a los chavos a la gente que nos escucha el que pues por mucho que vean todo pues no se van a ser mejores compradores jugadores disfrutadores de juegos sino más bien tienen que irse sesgando a lo que van prefiriendo porque yo soy un convencido de algo y pueden no estar de acuerdo pero si tú respondes que te gusta el cine sí y cuando preguntas y que te gusta todo o sea tu respuesta es todo pues algo anda mal igual en la música entonces creo que en los juegos es exactamente igual pero bueno quiero aprovechar Ale y pasar a esta segunda parte del programa sabemos que tú eres así tal cual crítico de cine entonces nosotros tenemos ciertos críticos de juegos pseudo críticos de juegos y desmadradores de juegos porque pues hay en todos lados pero desde el punto de vista también no se te olvida la categoría de las que dicen que todo es increíble exacto también tenemos sí 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 ensalzadores de juegos no sé si esté bien aplicado pero bueno entonces vamos por partes pero antes de que entremos en esa partecilla que también es escabrosa quiero cerrar esto nada más este pues comentándote un poquito cómo están las categorías de los juegos de mesa y todo y ya tú vas a ir viendo qué tanto se va pareciendo igual aquí Omar y Mario me interrumpen si no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo porque va a ser una categorización bien burda la primera es que yo creo que hay este seis géneros principales en los cuales podemos englobar los juegos y es el euro el ameritrash el filler el party el familiar y el wargame entonces esos son como que los géneros que más suenan en cuanto empiezas a jugar a ti te gustan a ti te gustan los euro te gustan los ameri cada uno de esos tiene sus categorías sus características también y ya podemos empezar a hablar de un tipo de juego si yo llego y te digo sabes que este es un euro ya por ahí estás teniendo alguna idea de qué estás haciendo de qué tipo de juego estoy hablando ahora la BGG tiene todas estas categorías que voy a poner aquí en el chat interno del programa para que lo puedan ir viendo y son cositas que yo ya puedo decir como por ejemplo el el print and play entonces si yo te digo es un euro print and play o si es un euro de trenes o si es un un party game un party game de trivia ya por ahí te estoy dando más idea de qué hacer pero yo creo que lo que más nos ha ayudado a nosotros a clasificar los juegos han sido las mecánicas entonces si ya juntamos esas tres cosas ya te puedo dar una explicación amplia que hasta parece que te estoy hablando en código de cuando te hablo de un juego de mesa te puedo decir sabes que es un euro print and play con colocación de trabajadores y manejo de mano no te dije ni cómo se llama el juego no te dije tampoco qué temática tiene pero ya te puedes dar una idea de cómo se juega yo creo complementando lo que dices díganme si es correcto podríamos decirle a Ale que a lo mejor estamos hablando que es una película de una de un gran estudio de un estudio importante que es un thriller ambientado en los 60's es un western y que tiene como protagonista a fulano o a sotano es decir no te estamos diciendo nada más que una cosa referencial creo que eso equivale ¿no George? así es de acuerdo y voy a contestar lo que preguntó Mario también en el cine tenemos lo mismo en cuanto a críticos bueno le decimos crítico muchos llaman investigadores otros se llaman conocedores otros exploradores porque ya no también no tenemos un término no sabemos exactamente qué es la crítica qué autoridad tenemos para decir si ves esta película o no la ves no nos gusta ese terreno al menos no a mí pero pues si hay personas que están catalogadas como críticos de cine y hay de todo para todos por ejemplo tenemos a Carlos Bonfield que escribe en la jornada todos los domingos y cubre todas las muestras internacionales de cine cual yo creo que es un muy buen parámetro pero también tenemos un nivel así de expertise que hace la crítica lo hace Jorge Ayala Blanco que él es un un cerebrito que ha hecho el abecedario del cine mexicano bueno está en la letra Q pero ya lleva la aventura la búsqueda la condición la disolvencia bueno A B C D F G H I J K L M N O P Q puros libros referentes al cine mexicano un estudioso cada vez que leen sus ensayos o sea son obras bueno no obras de arte pero hay que hay que descifrar todo lo que dice porque usa unos términos súper precisos para analizar cada película y él como era de formación ingeniero pues desmonta las películas y las monta con la mente de un ingeniero entonces no cualquiera le puede entender a sus críticas y digamos las de Carlos Bonfield son para gente normal que podemos leer una página sin ningún problema pero también tenemos muchos influencers o personas que dicen que saben y no saben hay de todo y la verdad la gente también se va juntando con las personas que conoce hoy en día también tenemos a otro influencer que la verdad yo a mí no me cae mal me cae bien al contrario bueno está en Instagram y en TikTok como la peli de la semana y hace cosas interesantes pero digamos ahora ya tiene patrocinios y empezó a generar dinero porque anuncia con Movie con Netflix con Amazon pues ha tenido que encontrar una forma de vivir por ahí dicen todos tenemos que comer de algo y creo que cuando lo hace muy evidente sí me molesta y empezó muy bien porque no tenía ningún patrocinador es deduzco que ustedes también tendrán que enfrentarse un poco con estas personas guías en las que se venden y otras que son más tomadas más en serio y en nuestro caso tenemos gente mega especializada y en México que no le pide nada ni a la escuela francesa ni a la estadounidense así que ¿qué talento hay? talento hay en México sí este pues hay hay de todo y es algo muy padre porque nos estamos autodescubriendo ¿no? pues una una muestra es este podcast ¿no? que nació de la nada y que siempre la intención ha sido pues activar la conversación para una otra circunstancia o sea de lo que se trata de hablar y conocer más y de que cada quien se vaya formando sus opiniones habrá cosas que nos nos tiran de a locos y nos ignoran y habrá otras que les entusiasmen y que les sirva para hacer de su hobby una experiencia más chida entonces es exactamente igual entonces bueno si podemos ahorita ya vamos a pasar a esa segunda parte que había yo considerado para aprovecharte Ale el resumen el resumen que hacía George está fundamentado en cosas muy obvias porque son una una clusterización creo que que bastante sencilla entre comillas porque hablas de temáticas y hablas de temas están organizados por años y están organizados también por autores diseñadores es decir son cosas muy muy palpables pero vámonos al terreno subjetivo ¿sale? y ahorita ya ya mencionabas algo al respecto un crítico de cine ¿cuál es su chamba? escribir sobre una película o digamos si es un festival de cine tiene que abrir que escribir sobre todas las películas que pudo ver porque no se puede ver todo durante el festival de cine y la idea es pues dar su opinión vamos a llevar modesta de decir esta tiene talas cualidades destaca por esto esta no tiene esas cualidades tiene bajo nivel ¿no? esta ¿por qué estuvo en este festival? ¿no? cuestionarse obviamente deducir si digamos fue metida a fuerza o una compañía casi casi nos obligó a meterla pero en general es desmontar o pues sí todos los aspectos de una película ¿no? iluminación actores director y para mí lo que más vale la pena de una crítica de cine es que te aporte te dé datos te dé qué número de película es el director quién es el director te da un contexto social y empiece a desmontar la película ya a últimas instancias con con los detalles de la película y además que tú percibas que sí vio la película porque hay muchas personas que como bien dicen por ahí hablan genéricamente tanto que podría aplicarse para 10 películas inclusive podrías decir ¿realmente vio la película? ¿no? extremadamente maravillosa puta aquí ha salido aquí ha salido el comentario ¿verdad Josh? de que oye espérate es que me estás describiendo en 5 juegos güey o sea tal cual ok entonces bueno yo idea de esa idea yo rescato dos cosas una digo muchas pero fundamentalmente dos una pues que hayas visto en la película que es el equivalente a haber jugado ya debiste haber jugado el juego güey en el caso del cine es una vez o dos o tres no sé mira si es un estreno si es una premiere que nada más tienes oportunidad de verla una vez un día antes de que se estrene pues nada más la ves una vez pero que se parece mucho a perdón a los canales que tienen acceso a esos a esas primeras copias ¿no? exactamente antes de que salgan al mercado ok y esa pues si es de bote pronto ¿no? o sea pues nomás lo viste una vez ahora le habla pero cuando ya tienes oportunidad hoy en día sobre todo que te den una copia digital un visionado le dan la libertad de que puedas regresar avanzar ¿no? ponerle subtítulos nuevos subtítulos te amplía el universo de posibilidades cuando ya tienes una copia digital pero cuando vas al cine una vez pues mira agarras tu papel y lápiz bueno pluma para que se vea y anotar sobre la marcha y se desarrolla es una habilidad es una habilidad que te empiezas a desarrollar de que es importante que no y tu mente está trabajando a mil por hora mientras vemos la película todo el mundo cree y dice ay que padre trabajo van al cine y se sientan y ya ¿no? pero no mientras está la película tu cerebro está a mil por hora checando todos los detalles audio y en mi caso aparte escribiendo y condensando todas las ideas para que terminando la película quede por lo menos pues testimonio por escrito de que pensaste de esa película hay unas que le llamamos las películas del tomate que no te acuerdas de nada y que no importa si la viste o no que al final pues yo nada más la agarro en mi cabeza y la echo al bote de la basura este y digo esta no vale ni la pena escribir si las hay ok entonces si no vale la pena no escribes si no para que digo hay unos hay un profesor que dijo algo muy muy padre y muy sabio dice yo escribo de las películas que realmente valen la pena y de las que realmente no valen la pena para tener un parámetro para tener un parámetro y poder decir con argumentos no subjetivamente porque es un bodrio y con argumentos decir que vale la pena y dice las que están en medio y son medio regular o zonas dice pues no 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 le dedica tanto tiempo le gustan más él es extremista por ejemplo ok pero si cuando yo veo una película muy muy mala dices no o sea ya la vi hay que evitarle la pena a todos los demás que ahorren su tiempo dinero entonces sí la verdad sí es una responsabilidad social advertir de que para que pierden su tiempo entonces sí sí es muy válido tanto las sobre todo las que son muy muy malas y las que son muy muy buenas también y en el medio pues ya empiezan tus gustos ¿no? Tan mala que es buena dice el roll camera en serio sí hay varias en serio que han sido clásicos bueno no o sea tenemos tenemos una clasificación bueno o sea así como los óscares tenemos el de la frambuesa de las peores películas de la industria de ese año obviamente casi nunca van porque han ganado pues grandes celebridades pero o sea sí lo damos también porque decimos pero esa la verdad sí está muy manipulada pero bueno muchas veces sí coincidimos que fue muy mala película pero sobre todo Julio Dense pero hay de todo hay de todo en todos lados y ustedes también tienen así de lo bueno bueno y de lo malo malo yo creo que aquí está un poquito más satanizado el que hagas cualquier tipo de contenido reseña y todo solamente habiéndolo jugado una vez como que aquí la gente sí espera o al menos sí exige que si vas a hacer una reseña sí lo hayas jugado más de más de una vez ¿no? desde luego están los juegos que sabes que a la primera que juegas ya te puedes dar una idea de qué tipo de juego en especial si es un jueguito ligero pero si es un juego que te tarda una o dos horas de estar jugando como que la gente si sabe que nada más lo jugaste una vez no toma en cuenta tu opinión para nada sí sí está un poquillo más extremista a eso estoy de acuerdo Josh tienes toda la razón y es que aquí Ale vale la pena entender que en el tema del cine pues es nada más un sentido ¿no? tienes la proyección y está llegando a tu a tus percepciones y eso te está creando sensaciones y eso pues lo plasmas en tu crítica en una partida híjole hay cosas mucho más cambiantes ¿no? es el rival es el entorno es el mood que tienes el conocerla perfectamente la reglamentación porque a veces puedes este patear un juego habiéndolo jugado mal pasa muy seguido porque omitiste una regla o omitiste una cosa que había que hacer entonces sí se vuelve como lo decía Josh una una necesidad no imperante pero una preferencia digamos entre ya entre los que medio lo sabemos a que pues le des varias oportunidades a un juego ¿no? digo a menos que de plano sea un juego que no te guste y no lo quieras volver a jugar pero te encuentras cosas bien interesantes en segundas terceras o cuartas partidas ¿no? si va por ahí Josh ¿no? sí 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 y también está la parte de que hay juegos digo lo voy a decir es el Cars Against Humanity en el cual después de una partida ya ya sabes o sea este juego no no es o sea para mí es una basura ese juego y no no me aporta nada no me deja nada y es más también se siente incómodo con la mesa que lo estoy jugando ¿no? entonces no necesito darle más partidas para expresar que no me gusta y dar razones de por qué y fuiste más allá yo incluso a veces soy más radical yo digo este ni siquiera es juego o sea a lo mejor es juguete o es broma o es otra cosa pero juego no es ¿no? y sin embargo pues aparecen ahí o sea tiene una categorización y voy a darte la razón Mario en que el cine demanda muy poco o sea nada más prestar atención a la vista y al oído sí y para digamos para alguien que estudia el cine digamos sí exige un poco más de pensar reflexionar ¿no? pero solamente a nosotros al espectador en general solamente le están demandando ver y escuchar y no utilizar pues el cerebro tanto o los demás sentidos o no interactuar es un es un medio pasivo vamos a llamarlo así porque el espectador solamente recibe información digamos que digamos alguien que escribe entonces sí tenemos una participación y un poquito desarrollar el intelecto pero creo que en esto de los juegos de mesa algo que me ha llamado mucho la atención para entrar a su mundo a su galaxia es eso que las habilidades tanto mentales sociales se van a desarrollar y eso a mí me llama mucho la atención y nunca he entrado a su universo sí sabes que siempre me ha dado pendiente que me están preguntando ahí en los cursos porque no justo justo estaba buscando y espero que nos ayuden también con eso como una manera de explicarles que no hay juegos tan sencillos ¿sabes? como que necesitas prepararte antes de llegar ahí porque sí definitivamente cualquier persona le puedes decir oye pues vete esta película aunque sepas que ni la va a entender o que está demasiado heavy para ellos pero si un juego ya desde que le dices no pues es que tienes que pegarle dos horas a aprender primero es totalmente diferente la experiencia oye sí efectivamente es un disfrute personal creo yo el cine a pesar de que puedes estar rodeado de un entorno muy padre con alimentos y bebidas o con compañía el disfrute ya cooperativo viene después ¿no? en la charla en el análisis en la plática de que sentiste que te dejó que pensaste yo ay güey eso no lo vi o yo no estoy de acuerdo yo creo que más bien a la que quería era la otra y no a esta o sea es muy padre en un juego no tiene que ser en el momento porque pues está plagado de situaciones que se que se enganchan ¿no? de secuencias entonces sí es más difícil sin embargo el cine creo yo que la parte del aprendizaje chingón del disfrute del cine está en eso que decías precisamente Ale no es nada más escuchar no es nada más ver no es nada más entender porque hasta eso se complica sino que también pasarlo a un plano emocional y que toque tus fieles sensibles para bien y para mal cuando tú logras que la experiencia cinematográfica te aporte eso y que esté plagada de conocimientos anécdotas y que construya en tu madurez emocional como ser humano puta pues le sigues y le sigues y le sigues y no tienes llenadera para ver películas ¿no? no tanto en memorizar cosas porque un juego lo aprendes ya en ese sentido creo que sí es más un poquito más abstracto en cuanto a sensaciones es el cine si el cine por lo regular si trata trata de tocar fibras sensibles y sobre todo hablar de la condición humana por eso nos identificamos tanto con con las historias porque pues son historias en movimiento ¿no? son narrativas que algunos les deja a otros no cada quien se identifica como quiere pero sí implica más una identificación con el ser humano ahí es donde nos pega nos pica y creo que el nivel ya de estudio y creo que aquí lo está viviendo Omar es cuando ya llegas a un curso con la película vista y donde vamos a analizar a profundidad y ahí se implica conocimiento la capital ¿verdad Omar? de los países que no puedo creerlo en mi clase nadie sabía las capitales dale cuentes a Mario dale cuentes a Mario por favor o pregúntelas a Mario me decepciona me decepciona tu conocimiento tan pobre de astronomía ¿eh Omar? a ese nivel y sí y es que es un chiste local y se los voy a comentar porque desde chamacos Omar y la hermana y a veces los primos las sesiones en desayuno comido cena a veces era de capitales del mundo o sea de preguntas de cultura general y capitales del mundo entonces entiendo que Omar debería tener ese perfil un poquito más desarrollado pero pues bueno no es así ya te chismearon ya lo balconeaste sí o sea tú llegabas o sea el pobre Omar llegaba así modorrillo a desayunar el cereal y tu primera cosa que decías en vez de decir buenos días es rápido dame el producto interno bruto de Yugoslavia no hay otra manera por supuesto sí por supuesto pero bueno yo digo no 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 es demeritar se olvida yo me quedé en la unión soviética y si ahorita me preguntas pues todavía hay Yugoslavia o sea yo no no sé de croatas hasta muy poco sí 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 no pero para eso son los cursos para analizar una profundidad ir más allá y crear una cinefilia y a eso también me lleva una comunidad las personas que empiezan a tomar cursos de cine y que son más especializadas tal vez por ver muchas películas que otros no han visto se empieza a crear una comunidad y eso lo hemos creado por ejemplo en Cineteca Nacional lo hemos creado desde la pandemia nosotros nos pasó lo de los cursos en línea que fueron también fue un parte aguas uno porque ya las películas estaban digitalizadas siempre falta nunca falta alguien que la suba verdad y uno la encuentre y también saludos Cuevana que luego se cae Cuevana pero bueno pero hay como Cuevana 24 sí no y tenemos otro sitio le llamamos Páginas Amigas ¿verdad? hay uno en Telegram que se llama arroba Cinemario por ahí sí sí lo sé y también hay otro por ejemplo tenemos el YouTube ruso Oka pues que nos ha proveído de bastante material y también tenemos otra página amiga se llama Cinefilia Malversa de unos argentinos entonces tenemos bastante de donde rascarle y eso nos ha dado la oportunidad todavía de ampliar nuestro conocimiento por esta yo le llamo ¿cómo le llamo? facturas de sistema que rompió el el monopolio de las mayors de que ellos solamente tenían las películas ¿se acuerdan que antes comprar una película lo que costaba? no sé 200 pesos a mí me tocó comprar ediciones especiales de Kubrick en 2000 pesos sí y hoy en día todo eso afortunadamente se ha democratizado antes eran muy pocos los que realmente podían ver cine de calidad y los precios eran exorbitantes y cuando yo me enteré que una película que nos vendían en 200 pesos en Mix Up el valor neto era de 12 pesos o sea yo me quería dar un tiro yo dije ¿en serio todo ese dinero dónde se queda? pues obviamente todos los intermediarios los románticos te van a decir que es para que haya más y mejores películas después y a la producción y a los creativos pero no es así que debería ¿no? no, no es así y en los juegos tampoco sí, sí, sí pero debería pero no pasa eso es lo peor es lo que duele es lo que duele en cualquier medio medio creativo que se vuelve un producto comercial pues ahí es lo que pesa exacto y eso nos lleva también a un consumo consciente yo tengo una videoteca personal y bueno supongo que ustedes también tienen su librero de juegos ¿no? ¿y qué te hace decidir qué películas sí compras y qué películas no compras? y empieza el gran dilema una no tenemos todo el espacio ¿verdad? del mundo para físicamente estoy hablando de para guardar las películas inclusive si son digitales también tenemos un límite de espacio entonces te tienes que volver más exigente qué sí selecciono qué no selecciono voy a ir por rápidos y furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya no sé en cuál número van creo que van en a 10 o prefiero las de Kubrick ¿no? pues yo elijo Kubrick pero eso ya es por gusto y aquí también cabe recalcar que Kubrick hizo nada más 13 películas 13 largometrajes pero de las 13 películas que hizo la mayoría están en el top 10 de cada género Odisea del Espacio en ciencia ficción es la número 1 o la 1 o la 2 con Solaris tiene la disputa el cine épico Espartaco cuántos premios Oscar no ganó y es la peorcita de Kubrick tenemos en el bélico Cara de Guerra y Senderos de Gloria film noir The Killing adaptación literaria Lolita género de horror El Resplandor entonces para que vean que un autor puede estar en el top 10 de cada género si es bueno de sus 13 películas casi las 13 están bien catalogadas por todos entonces yo me voy por esos criterios ¿qué película me está dejando? ¿qué película me habla de la condición humana? ¿qué película me está tocando? en vez de irme con los bestsellers de Hollywood y esa es mi selección para ir escogiendo las películas para mi biblioteca porque sé que tengo un espacio limitado y la verdad es un librero de piso a techo cuatro cuatro divisiones a lo vertical y muchas a lo ancho la cual dije lo que cae ¿qué país es lo que va a quedar? ¿y qué hago? desahogo las demás las regalo si entra una tiene que salir una porque de plano no hay espacio que aguante y menos cuando hay mudanzas y ya pasé por una y no se los deseo porque hay que cuidarlo no no te has mudado con juegos de mis amigos 10 veces más ¿verdad? entonces sí sabemos sí estamos hablando el mismo idioma ¿verdad? sí sí el peso volumétrico es muy cabrón exacto y también el presupuesto ahí me lleva a la primera recomendación que me dijeron pues también no hay presupuesto que alcance para comprarme todas las colecciones especiales entonces me quedo o sea te vas vas reservando vas ahorrando para la especial y las demás pues van saliendo poco a poco que sabemos que son las más sencillitas pero también nos lleva al consumo consciente una de bueno lo que era antes los DVDs que la verdad está en crisis muy severa la industria de la venta de DVDs y Blu-rays desde hace tiempo desde que entró la digitalización y también el consumo consciente para ir a ver películas en el cine una ¿cuánto cuesta es el boleto? Ruan da los 100 pesos entonces de toda la oferta de cartelera ¿cuál vas a escoger? pues yo siempre me voy a las más raritas ¿verdad? a la de los festivales de cine a la semana de cine francés no semana de cine alemán el tour de cine francés la semana de cine coreano pero pues la mayoría se va con lo que te venden las majors ¿no? Misión Imposible Barbie Oppenheimer ¿no? y digo también las veo pero digamos a mí me vale o sea me llama más la atención ver películas de otras latitudes no la que voy a ver en un mes en Netflix o en cualquier lado pero cada quien como les dije en gusto se rompen géneros ¿y ustedes cómo están con el consumo consciente? híjole pues aquí Mario tiene toda la metodología que ahorita te voy a presumir o sea yo creo que tiene todo ese diagrama de flujo no sé si has visto el meme del vato así con las ojeras explicando algo frente a una frente a un tablero que está conectado con no sé cuántos hilos y demás así Mario pero explicándole a Omar de por qué van a comprar este juego y por qué cuál no van a comprar venga la metodología creo que ya incluso lo hemos platicado aquí en otros episodios estoy tranquilo porque vas a llegar a ese episodio y lo vas a escuchar o a varios donde lo he dicho pero sí tiene que ver tiene que haber un estudio tiene que haber una una concientización de si lo quieres o no de si lo necesitas o no si te gusta o no y eso es trabajo y no todos estamos dispuestos a pagar ese precio por eso luego salen con cosas de semifrustraciones incluso frustraciones bien manifiestas y bueno incluye sobre todo el factor espacio el factor costo y el factor de que no se parezca a algo que ya tienes todos se parecen o tienen algunas reminiscencias o te evocan que lo mismo pasa en el cine con los filmes pero pues cada uno tiene su personalidad y creo que la curaduría tiene que estar fundamentada en eso ya los detalles luego dedicaremos nuevamente un espacio para afinarlo bien pero estoy de acuerdo contigo tenemos que ser jugadores responsables en muchos sentidos pero también coleccionistas responsables si es que lo somos y también compradores responsables porque aquí también se da de repente puede salirte un blu-ray con un filme que ya tienes pero contiene esas tres o cuatro escenas eliminadas que suman 37 segundos y creo que equivaldría para nosotros sacar las cartas promo o los elementos adicionales que de repente nos quieren vender al 50% del costo del juego en algunos casos o el equivalente a tú comprar un juego recomendárselo a tu amigo y que ese amigo va a hacerlo compre resulta que ya tiene la expansión el maldito juego y tú tuviste que comprarla así es son traumas que me ha pasado con Mario digamos salud con mi café entonces bueno por favor entonces si va por ahí yo hay una cosa que entiendo y no de los juegos de mesa que es la curva de producción o de disposición que hay de juegos pero cuando lo veo desde el punto de vista del cine me queda claro como decías hay estrenos cada mes hay estrenos cada semana hay estrenos todos los días hubo una etapa por ejemplo lo que tú llamabas ahorita el film o algunas etapas del cine aquí lo vimos por ejemplo con los borregos y las granjas en algún tiempo estuvimos plagados de eso entonces como que zombies también exactamente hubo también muy marcada una intervención de licenciamientos muchos juegos con licencia de Disney de películas hay muchísimos y bueno se intentan un chingo de cosas distintas para pues para dar batería con las preferencias de los jugadores y por abarcar los legacy campaña podría ser como lo último que hubo así que todo mundo necesitaba tener una campaña en su juego todo mundo quería ser el próximo legacy y eso era pues dañaba algunos juegos había juegos que por intentar a fuerzas hacer eso perdían su identidad o se perdían y un juego que podría haber sido muy bueno nada más de ponerlo en la mesa te aventaba de que ahora tienes que jugarlo 50 veces para que descubras absolutamente toda la historia y veas que cartas nuevas agregas así es que había juegos que lo hacían bien es el reinventarse o morir en el cine se ha planteado muchas veces cuántas veces no llegó la televisión y creyeron que el cine iba a morir y se reinventó y cambiaron la narrativa de ahí que llegaron los escorseses Spielberg Kubrick que cambiaron la narrativa para que se quedaran en el cine y lo hemos tenido varias ocasiones cuando llegó el internet también dijeron no pues se va a ir a lo digital va a morir en la pandemia no cerraron todos los cines a nivel mundial fue un parteaguas para para la industria que tuvo que reiniciar casi de cero y como dice Mario la experiencia de ir a una sala de cine con una pantalla enorme puede ser IMAX los diatmos lo que quieran en una butaca cómoda y el fenómeno de sociabilización que eso es lo que también nos importa no es lo mismo cuando vas con muchas personas inclusive desconocidas al cine que cuando lo ves en tu casa con las personas que conoces eso es otra experiencia diferente te contagia la risa de alguien que no conoces te llama la atención el comentario de alguien que hace la sensación del terror sobre todo las películas de terror que se espantan y todos brincan así pero a mí me da mucha risa pero bueno son de esas cuestiones que dice uno y mira todos al mismo tiempo ¿te acuerdan que hubo 4D que le ponían aroma a las salas de cine o sea estábamos experimentando no funcionó nada yo fui a ver Titanic así me dieron unas madrizas en la espalda en las piernas no 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 yo fui yo fui a ver la de titanes del pacífico así pinche nombre feo de película o sea está todo mal traducido pero bueno no en la pelea de los robots yo sentía que me estaban pegando a mí también dije ay no vine a pasar un buen tiempo no con un quiropráctico pero imagínate el olor bueno estábamos en primera clase ¿no? en el Titanic y ponían casi jabón de hotel y tú no manches o sea no 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 sí sí se se pasaron de lanza y la verdad ha sido de las peores experiencias que he tenido en mi vida en el cine pero al menos se ha intentado hacer algo diferente creo que afortunadamente ha quedado la experiencia en el cine y creo que gran labor de esto lo ha hecho la Cineteca Nacional para dar otras opciones yo soy muy ácido a la Cineteca Nacional para por eso porque veo otras películas que no son mainstream inclusive a veces llegan a ver no sé la de Scorsese la nueva de Scorsese llegó allá pero porque es variedad pero si te engloba este ambiente de comunidad que no lo vas a tener nunca en casa o en lo digital y creo que eso también está pasando a ustedes sí digo para ser redondito lo que tú decías en cuanto a la experiencia incluso en tu casa nunca te van a salir unas palomitas de maíz iguales a las que pruebas en el cine los aromas son distintos y sabemos que también el cine es una es una socialización o sea es toda la aventura o sea desde que sales de tu casa llega regularmente vas a una plaza comercial terminas desayunando comprando algo ya tienes tus entradas digitales llegas al cine todo bien bonito compras el helado lo que sea te sientas o si vas al VIP ya estás ordenando ahí afortunadamente la comida es a mí me gusta o sea le dieron nivel y ya no es tan caro creo yo a como a como era antes entonces te la puedes pasar super chingón o sea es el equivalente a una salida a una tienda de juegos o a un Burger o a un café si están de acuerdo ustedes dos que ya se lo saben ¿por qué? porque no estoy de acuerdo en que es más barato pero sí sí estoy de acuerdo en la analogía sí y es que en la tienda de juegos tú ahí la cereza en el pastel es que sales con algún juego ya le metiste el gasto acá no compras un Blu-ray pero pero terminas comiendo socializando el estacionamiento ajá o el Uber o lo que tenga que ser y las bebidas y híjole yo aquí coincido en dos puntos Mario el ritual el ritual de ir al cine empieza desde que hablas por teléfono con alguien y le dices ¿quieres ir al cine? ¿no? hasta el miedo de que te digan que no en la selección ¿a quién invitas al cine? pueden ir en grupo sí pero a veces no coinciden los horarios entonces bueno tienen que empezar a organizarse todos no bueno tú sí ¿a qué hora? no yo puedo a esta hora y luego ya se llega a la conclusión el que pueda este horario pues ahí le cae ¿no? a veces se compran los boletos bueno ya en línea por anticipado ¿no? ya todos tienen su boleto o ir a la taquilla da lo mismo y el fin es sociabilizar ver la película juntos digo también se nos van a unir otros por supuesto pero es la experiencia de ¿qué cine vamos a ir? hasta los asientos que vamos a elegir ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a hacer después? o sea la verdad ya es casi todo un día mínimo mediodía a ver a ver tengo una duda aquí que para para todos tú que vas vas mucho al cine o sea prácticamente vives de ir al cine lo cual es envidiable pero ¿cuál es el mejor asiento para ver la película? depende ahí te va el que quiera inversión total es que se ve hasta enfrente y para mí es incomodísimo porque me da una tortícolis brutal yo soy alta entonces yo le tapo a los de atrás entonces a mí me gusta irme hasta atrás ¿ok? centrada a mí pero cada quien sus preferencias hay unos en serio que hasta por convicción política se van a la derecha o a la izquierda no lo podía creer pero así pasa hay quienes tienen preferencia de ir a la derecha y hay quienes tienen preferencia de ir a la izquierda y hay unos que me dicen no más a la izquierda porque yo soy de izquierda te puedes encontrar frikis en todos lados y te extraña que en mí que moscar no bueno ahorita hablamos de los talk porque también acá hay talks pero eso de la sociabilización y del lugar bueno les voy a contar una anécdota personal a mí pararon de la vista con láser y cuando me dijo el doctor bueno ¿qué haces usualmente? yo pues voy al cine y me dijo ok si sabes que tu ojo nunca ha enfocado en su vida y yo a ver a ver ¿cómo? barajéamela más despacio me dice sí porque tú al usar lentes es la misma visión o sea él hace el trabajo por ti tu ojo no está educado a enfocar como una cámara réflex ¿no? que ajustas ¿no? tipo terminator entonces me dijo vas a ir al cine y te vas a sentar en diferentes lugares para que tu ojo aprenda a enfocar y yo wow jamás se me hubiera ocurrido y eso es muy útil cambiar de lugar no quedarse en el mismo porque tu ojo aprende a trabajar a enfocar los subtítulos a diferente distancia porque por ejemplo los que están en las iPads o en las televisiones tienen la misma distancia y haces a tu ojo flojo sí sí es bidimensional entonces es muy saludable y me lo dijo un doctor oculista cámbiate de lugar para que tu ojo aprenda a trabajar a enfocar y que no lo hagas flojo es como ir al gimnasio entonces sí le varió de lugar para ejercitar mis ojos entonces tiene doble función contestar por tus preguntas nota no lo apliquen cuando manejen cabrón manejar desde el asiento de trasero yo quería manejar desde el asiento y aplicado a lo de los juegos de mesa también es una bronca porque aquí somos muy dados a permanecer con un color por ejemplo de peones de jugador yo soy jugador azul Omar siempre es jugador azul rojo etc entonces si me dices que juegue con otros y siempre pasa cuando te toca otro color terminas moviendo las piezas otro jugador entonces aquí si no es tan aconsejable eso pero bueno pero el color te da identidad es muy diferente no estamos hablando aquí de lo mismo la posición de estar sentado en el cine es diferente a que te identifiques con un color yo también soy aferrada a mi color así que cuidadito y se metan con mi color bien ¿cuál es tu color fíjate que yo hubiera pensado lo contrario en el cine me gusta ejercitar el cuello o sea eres de los que te sientas casi casi dejando los ojos en el mismo lugar y siento como que estar moviendo tu cabeza también ayuda si no a mantendrarte despierto sino a bien pendiente de lo que estás ah no pues entonces vete a ver películas subtituladas ponte hasta el frente y vas a ejercitar el cuello un montón empiezas en el izquierdo y empiezas a la derecha y parece partido de tenis así es así es por cierto ahora que lo comentas siempre subtituladas jamás dobladas sí de preferencia pero me ha pasado yo era de esa postura Mario sí que ahora mi mamá tiene glaucoma y ella siempre fue de películas subtituladas y con la edad me dijo las quiero dobladas por supuesto y aprendí de acuerdo aprendí a ser tolerante ya que hay personas que por necesidad necesitan el doblaje y además en ese caso lo apruebo con lo que no lo apruebo la gente dice ay no es que me da flojera leer y ver al mismo tiempo escuchar ellos no tienen justificación pero en estos casos tanto niños que todavía no saben leer o no llevan la misma rapidez de lectura como adultos mayores que empiezan a tener problemas o personas que tienen problemas de la vista creo que es un buen mercado y además gracias a México o sea en México hay muy buenos dobladores de voz es de lo más decente que hay y no tenemos la postura que en España que todo es doblado por ley afortunadamente claro y todos son igual no hay infecciones de voz así es hay que valorar y también bueno qué feo caso pero también es mexicano para desgracia nuestra el caso de Derbez que le tienen que poner al DVD en mexicano porque los latinos no entienden el español de Derbez ¿qué son Derbez? Eugenio Derbez dobla la voz del burro en Shrek y es tan tan local que no se entiende a nivel hispanoparlante entonces ah bueno bueno también o sea aquí saludos a todos mis amigos de Chile jamás me hablen rápido exactamente o sea entonces yo tengo mucho invitado a Chile se solicita un español neutro para que todos los hispanoparlantes entiendan porque cuando se vuelve tan local también pierdes o sea es actúa local y es local sí pero yo creo que se gana porque también aquí hay algunos este desubicados que sienten más sentido de pertenencia cuando se parece más a lo que tienen en el barrio bueno ahí entonces este y eso es un mercado enorme entonces también va por ahí va por ahí pero por ejemplo yo te tengo una película venezolana y yo dije Venezuela le voy a entender ajá los primeros cinco minutos dije por favor subtítulos afortunadamente sí usaban muchos coleocalismos afortunadamente y lo primero que se me ocurrió fue debe haber subtítulos en inglés entonces lo encontré y luego me dije no debe de haber en español neutro los encontré los pegué y dije ah qué diferencia y empezó a leer las reseñas en Leatherbox que es otro sitio de socialización del cine donde hacemos reseñas y dice alguien entendí la mitad de la película o menos porque no entendía lo que decían entonces sí importa el subtitulaje neutro aunque sea en estos casos de que es tanto local que sí necesitamos un subtitulaje en nuestro idioma y nos pasa parecido con los manuales de repente recibimos manuales en español pero de España y así y coges el de ¿qué? coges el más ¿cómo? a ver alguien dígame porque sí y vosotros y obtenéis tenéis que barajear y cuando barajáis entonces colocad la peonza en el espacio inicial no buenos sí al cual sí fíjate que por ejemplo saludos a todos mis amigos un abrazo pero también o sea también así como se quejan de nuestros modificos el chido y el pedo tienen como 50 mil significados también ahora algo que hemos y queda como como anécdota aquí interna del staff de Tuple Talk es que cuando tenemos un invitado sobre todo español tenemos el nervio de llegar a no cachar algunas cosas afortunadamente no ha pasado asombrosamente a lo mejor porque estamos medio educados ya a ver sus videos de sus personajes tan chingones que nos han acompañado pero sí en términos generales la sufres digo tú que has dejado Ale pues también por mucho de habla hispana que sea el país donde andes está cabrón así es sí yo fui a Chile y afortunadamente aprendí o sea las personas les decía explíquenme qué es esto bolera y bueno y tienen chaleco con mangas yo qué no o sea eso no cabe en mi cabeza y bueno aprendí muchos modismos pero porque me enseñaron entonces ya cuando los oía ya me familiarizaba pero si no te dicen de antemano o sea te están hablando en otro idioma y también quisiera hablarles de las modas cuando empiezan en los cines a tener modas bueno que nos pasó por ejemplo con el 3D ¿se acuerdan de los lentes que tienen que usar para ver avatar o tantas no era terrible porque yo uso lentes y dije exactamente y luego para hacerme ver poca fontas con mi tufo yo también tengo anteojos y solamente lo intenté una vez y fue imposible a eso voy porque no es natural que tengamos todavía otros lentes dentro de otra vista y ese 3D yo sabía desde que se estrenó avatar y lo hicieron moda dije no va a pegar porque si esto es audiovisual y todavía le ponen otra capa es un impedimento más y luego lo sacaron en Blu-ray y en DVD y comprabas tus lentes yo no pasé ese paso y sabía que iba a morir y todos me dicen no es el futuro había incluso pantallas se comercializaron pantallas así como 3D ajá sí y a la mera hora pues se quedaron ahí porque ya nadie las está viendo y no pegó entonces son modas que vienen se expone que a innovar o a renovar y pues no pegan ahora tienen otra que también me choca los de la academia los premios de Oscar academia awards se les ocurrió que ahora todas las películas premiadas tienen que ser incluyentes tienen que incluir a alguien que ha estado siempre excluido y se nota que está forzada o sea a fuerzas con calzador están metiendo esos temas cuando es natural y orgánico funciona pero cuando se nota que tienen que incluirlo porque es moda se ve tan falso de toda falsedad que lo estamos viendo ¿no? ah eso lo metieron porque tiene que cubrirle el requisito entonces son modas que vienen yo quiero que se van a ir así como las oleadas y pues nos han pasado varias de esas ¿no? estoy de acuerdo contigo y nos podemos hacer algo igual ¿eh? con esto de la de la inclusión forzada ha sido todo un tema digo nunca lo hemos profundizado aquí en el podcast pero pero sí o sea hay que convivir con ello y yo creo que ahí lo que a lo que se tiene que dar una importancia real es a la percepción que tiene la gente del sentido humano de lo que está pasando tanto en el filme como como en un juego de mesa o como en un libro la literatura está plagada de así es o sea digo no pasa nada si yo me meto en una lectura de un libro de Robert Louis Stevenson hablando de piratas y me encuentro con que todos son hombres ¿no? porque pues así es güey o sea no pasa nada o sea sin embargo ahora parece que le están prestando un cuidado desmesurado y peor cuando es a la fuerza o sea cuando se convierte en un requisito para la ejibilidad de algo o simplemente para tener la aceptación de ser comercializable entonces uff temazo así es y ahorita que saqué un poco lo de lo orgánico me acordé del tema que nos atañe el día de hoy cómo organizar las cosas yo creé una teoría de cómo organizar los géneros por medio de un árbol a mí se me ocurrió la idea digo es cada quien en el 2011 la escuela estadounidense dijo los géneros están en crisis porque ya hay mucho híbrido todos están mezclados queremos que alguien sugiere ideas nuevas y empezaron a surgir varias varios empezaron a dar ideas y la que yo humildemente presenté es un árbol cómo organizar los géneros en forma de árbol donde tenemos las raíces griegas el tronco es el drama y empiezan a surgir las ramas y lo que decía yo de la temporalidad no es el mismo árbol cuando están naciendo en 1896 que en 1940 que en 1960 va cambiando se va transformando porque es algo orgánico y entonces cabe todo dentro de ahí otra forma que clasifico en cuanto a por ejemplo en discos duros las películas bueno no puede ser orgánico me voy con el cronotropo tiempo espacio para mí es vital saber el año en que fue hecha su acta de nacimiento le llamo yo y el país o los países que producen la película para mí es importante incluyendo las banderas y luego voy a bueno le voy a poner las capitales pero es obvio que tenemos que familiarizar nosotros más con estas coproducciones y vamos a entender bastantes cosas de la película y también pues le pongo o sea tengo parámetros ISO 9000 de que tres tres palabras para cada país pero porque ya está regularizado o sea no es algo que yo me inventé ni que va a ser en español ni en inglés no es la norma estandarizada de ISO 9000 de tres letras cada país y tomo esa referencia entonces no hay problema de que se supone por ejemplo alemana alemania no le pongo ale ni yer le pongo deu que es deutschland y así cada país tiene su propio código como bueno no sé si recuerden antes los teléfonos yo podía saber qué zona era por el número telefónico tanto la nada luego el 55 y bueno ya se podía deducir la colonia cuando iba en la prepa y me daban su número ya vives en tal colonia y me decían cómo sabes por la numeración y esas cosas son retos mentales que uno va diciendo las cosas están codificadas y es bien padre empezar a descifrar estos códigos estos sistemas entonces yo clasifico así las películas y todas caben entonces cómo le pongo lo pongo por década bueno o sea de 1896 a 1900 de 1900 a 1909 del 10 al 19 y bueno ya en el 2020 me pongo 21 22 23 porque cada vez son más y todas caben no hay problema de que ay tú quedas excluida no todas tienen fecha de nacimiento y lugar de que la hicieron entonces el mundo es súper fácil hazle dos cosas dime uno no nos des ideas aquí porque tenemos varias metodologías para guardar nuestros juegos incluyendo colores saludos a que tía ya dile metodología el problema pero bueno metodología el problema este hay alfabéticos hay por medio géneros por editoriales este y bueno si autor hay de autor no bueno hay muchas entonces ahorita le pones el año pues me no da bronca espérame físicamente los tengo catalogados por orden alfabético y pero cuando llego digamos a la bueno estoy en la de Almodóvar bueno en la voy por orden alfabético y cuando llego a la al dije pues aquí hay un autor entonces pongo Almodóvar sí luego llego a la bueno doble L y Woody Allen ¿no? Allen y pongo todo Allen y entonces así me acuerdo Fellini Kurosawa bueno la K es impresionante Kurosawa Kubrick Kesslowski o sea dices ay son un buen con K y te y empieza tu mente a familiarizarte pero sí cada quien tiene que encontrar su orden pero qué bueno que mencionas que ya han inventado por varias formas ordenarlos eso me da gusto sí muchísimo y eso me lleva al segundo punto de lo que acabas de decir en la onda esta de informática base de datos y Big Data y organización de información hay algo que se conoce como relación de varios a uno a varios en el caso de las banderitas o de los países ¿qué pasa con una coproducción en donde están metidos 16 países? vete con donde se filmó la película ajá o sea por lo regular la coproducción es porque te voy a poner un ejemplo Chaz ¿no? o sea ¿quién ha visto una película de Chaz? yo tres en fin bueno ya lo sé casi nadie lo sabe bueno y tiene siete países ¿por qué? porque Chaz no es una industria que genere tantas películas entonces el director que nació en Chaz se fue a Francia a estudiar entonces consiguió patrocinio de Francia y luego le ayudó Países Bajos otros países ¿no? y entonces son un montón de países sí pero ¿dónde se desarrolla? el fondo cultural de Nepal y el fideicomiso de no sé qué y sucede que ese filme los primeros ocho minutos son de agradecimientos con la participación de sí al final pero ¿dónde se llevó a cabo la película? ¿dónde está? radica el peso por lo regular es la nacionalidad del director o ¿dónde se filmó? y por lo regular por ejemplo en este caso yo le doy prioridad a Chaz ¿por qué? porque todos el director nació en Chaz y yo me sé en la historia que pues estudió en Francia y hay 80 mil países más de coproducción pero sí hay muchos referentes objetivos no subjetivos por el cual elegir qué país predomina más ok pues ya está ya con eso te solucionó la vida Mario todos están hechos en China sí oíste el orden China manufactura China oye este digo ya nos quedó claro que eres una fanática del orden y de las taxonomías y de las organizaciones este no nos des más ideas porque no solamente son las capas que juegan en el momento de organizar ese ese orden sino también cómo están anidadas al interior y con qué privilegios o con qué prioridades se anteponen unas a otras tiene mucho que ver con teoría de programación aquí este en qué momento qué por qué y entonces no y dicen por ahí maravillado de todo lo que nos has podido este contar hoy la idea era tratar de que la gente que nos escucha ponga ponga todas esas capas de conocimiento que nos que nos contaste para tratar de utilizarla en el ámbito lúdico y hacer que crezca y que sea una experiencia mucho más chingona que le pongan esas esa zona adicional del disfrute del orden de la experiencia todo lo que platicamos y todo lo demás que se nos pueda ocurrir en el camino de acuerdo y la curaduría no quería pasar por alto la curaduría esa la hace cada quien acorde a su estilo y creo que ustedes también eligen o sea cada uno tiene una ludoteca acorde a los gustos de cada uno y eso lo hace gustos o necesidades exactamente y eso lo hace para mí muy valioso porque habla de la persona habla de sus gustos habla de su estilo de vida de sus manías habla mucho de una persona la curaduría de una ludoteca o de una biblioteca y así se conoce mejor a las personas si Mario está muteado decía que hay algo ya llegamos al momento hay algo este bien bien que me gusta enfatizar yo creo que se aplica tanto en los firmes como en los juegos no porque te gusta un juego quiero decir que sea bueno y viceversa entonces pues que padre que haya espacio y oportunidad de poder hacer un poner criterios de por qué te gusta uno más que otro pero a mi forma de ver es perder el tiempo yo creo que lo que hay que hacer es jugar conocer más juegos hay muchísimos juegos así como hay películas que padre que puedan echar desmadre y irse a ver a Marvel y irse a ver sus franquicias pero también den la oportunidad a otro tipo de de salas de filmes y a los juegos también o sea si van a una tienda van a encontrar muchísimos juegos entonces pues búsquenle y en el mismo VGG y en los mismos canales que acostumbramos ver en YouTube pues también hay un chingo de opciones entonces pues no hay excusa para para estar hablando de lo mismo siempre no se vale estar hablando de lo mismo siempre este así es y también hay gustos culposos si no culposos como bien dices en cuanto al al gusto de las películas que dices a mi me gustó esta película porque me llegó por mi experiencia personal y los demás dicen pero esa no vale la pena no me importa la voy a tener la voy a comprar y habla mucho de la personalidad y eso también se vale claro porque en la diversidad está la riqueza si por su vez yo puedo decir que es una excelente película no más porque sale Amy Adams por supuesto déjenme pues por supuesto es tu gusto personal y se vale y así para todas las cosas cada quien tiene que empezar a crear su propia personalidad identidad y eso se ve tanto en tu biblioteca tu biblioteca tu ludoteca entre otras tantas cosas ¿verdad? sí y la verdad es que tengo mucha mucha curiosidad dale de volver a platicar contigo una vez que hayas sido introducida a este mundo ver qué cambio qué cosas encontraste similares qué te voló la cabeza qué te obligó a jugar Mario que ahora odias no sé entonces siento que va a ser muy interesante en el momento en que se ve esa primera partida que espero sea muy 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 pronto sí yo estoy segura que pronto me van a voy a perder mi virginidad en este terreno y pues sí me gustaría fíjate no sé como al año de haber jugado a los seis meses darles mi mi testimonio de cómo la he pasado para que vean una evolución ahorita estoy en término nonata y me gustaría ver la evolución como bien dices George poco a poco tienes la invitación abierta para cuando posteriormente quieras venir va a ser un gusto poder nuevamente platicar contigo porque pues de eso se trata ¿no? de ver cómo cómo cambiamos cómo maduramos y cómo nos vamos echando a perder también en este hobby entonces gustazo que hayas estado y que puedas estar en un futuro así es y se llama evolución y bueno lo vimos en 2001 odisea del espacio y nada más para terminar mi participación en este momento que cualquier cosa referente a los cursos de cine pueden escribir a cinemaquetacursos arroba gmail.com y me encanta la idea de que Omar sea mi alumno y está aprendiendo bastante gracias Omar no te preocupes ya te va a buscar un juego con capitales no te preocupes antes de despedirnos Ale ya nos dijiste un poquito ahí publicidad de tus cursos pero ¿dónde más se pueden encontrar? ¿qué proyectos andas próximamente? ¿tus redes? ¿cómo la gente puede saber más de ti y poder nutrirse de tu expertise? ahora sí que échale híjole me vas a matar pues he dejado un poco las redes sociales porque perdía mucho mucho tiempo en ella y lo he dedicado más a la docencia a dar cursos y a retroalimentarme esa es otra cuestión si no nos retroalimentamos pues nos vamos a quedar como antes entonces yo también soy estudiante en los cursos de la cineteca para aprender de otras personas de otros maestros y para el próximo año tenemos tengo otro proyecto donde haré cápsulas de vídeos y las publicaré pero como es todavía proyecto pues no te puedo adelantar mucho pero este por el momento en los cursos la verdad me encuentran me pregunté a Omar cómo se le está pasando en su curso qué tanto está aprendiendo ahí nos escriben ¿verdad? nos escriban eso lleguen a la cineteca gritando Ale Ale sí seguro está y algo algo que algo que no has mencionado Ale es que también tienes participación ahí eventualmente en la serie en los episodios de tiempo de filmoteca de TV UNAM entonces también pues ahí si la quieren conocer físicamente disfrutar de sus de sus cápsulas de sus intervenciones es maravilloso escuchar la buena vibra y las cápsulas que tiene Ale para todos así es me han invitado al tiempo de filmoteca a comentar películas para TV UNAM y bueno tengo participaciones esporádicas que gracias Mario por recordarme porque este a veces lo hace uno tan de gratis y que se te olvida ya páguenle ya páguenle la UNAM ya páguenle qué bárbaros pero bueno este me la paso muy bien haciendo esas cápsulas la verdad no les damos presupuesto a los alumnos no nos dan no pues qué qué te digo pero pues ya saben entonces no hay muchas redes sociales de cual mantenerse pendiente de Ale pero por ahí se andan por la filmeteca sobre la cineteca perdón este y andan ahí esculcando esculcando los videos de la UNAM a lo mejor la encuentran pero a nosotros nosotros sí por favor no necesitan esculcar mucho simplemente vayan a cualquier plataforma de podcast andamos en Instagram y también en YouTube los sábados en el canal de Geek Night Games pues nos vamos despidiendo muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí que se quedaron hasta el final y que nos prestaron sus oídos y nos dejaron entrar a sus hogares tomen agua yo les digo adiós y cedo el micrófono para que los chicos ya saben Kaufman Stanton y Alejandra y Alejandra ya saben no dejen de jugar bueno pues para mí fue un placer un gusto porque pues me encanta que esté hablando como si estuviera en confianza en confianza totalmente con tres personas que no conozco físicamente y eso todavía me me agrada más ¿no? que haya una conexión real sin necesidad de conocer físicamente así es Ale estamos en afortunadamente en ámbitos que son enriquecedores para el sentido de la percepción del del género humano y que te hace mejor persona entonces sigamos en ese en ese camino todo el tiempo que sea posible gracias por estar por acá gracias por aceptar la invitación nos hemos pasado bien chingón es tu casa y cuando quieras regresar adelante Omar claro muchísimas gracias a todos por escuchar el episodio ya les dijo Josh que está en todos lados así que les agradeceríamos mucho sus comentarios preguntas y si en efecto yo les doy fe de esos cursos así que cualquier duda ahí nos escriben o le escriben allá donde sea que haya dicho y muchas gracias nuevamente espero que se te haya pasado excelente igual que nosotros va a ser un excelente día tarde o noche muchas gracias adiós adiós gracias